Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un cariñoso saludo a todos ustedes que ya estamos avanzando, con todos ustedes estamos avanzando en este curso sobre la Eucaristía, Sacramento de nuestra fe. Nos seguimos encomendando pues a la Maternal Protección de la Virgen María y a la Luz del Espíritu Santo. Hemos visto hasta ahora tres temas, el tema introductorio, el tema de las fuentes bíblicas y de las fuentes patrísticas y de la liturgia. Y nos estamos viendo, nos estamos consiguiendo pues con algunos ejes temáticos, algunos temas que se van como repitiendo y con los cuales vamos a trabajar después que terminemos esta parte histórica que hoy vamos a comenzar con el medievo y que son elementos que nos van a permitir desarrollar la teología y la liturgia de la Eucaristía. Y en el fondo son el tema de la comunión, visto desde la alianza, el tema de la cena o de la comensalidad, el tema de la Pascua que es importante, el tema de la memoria y dentro de la Pascua pues también ahí incluimos la referencia al sacrificio, aunque la vamos a estudiar aparte porque otro de los temas es temático, la memoria, el sacrificio y la iglesia como también servidora y animadora y a la vez receptora de la Eucaristía. Vamos a comenzar en esta y en la próxima sesión ver un poco el desarrollo en la época medieval. Quiero llamarles la atención para que no nos asustemos porque hay muchas personas que a lo mejor van a decir, ah, eso es como que es muy profundo. No, vamos a tratar de ver los elementos más importantes de esta época porque esta época va a marcar mucho en lo que se refiere a la teología de la Eucaristía porque como lo vamos a ver, prescinde de algunas cosas y enfrenta algunos problemas y se crean algunos estilos que incluso todavía perduran hasta nuestro tiempo. Y por eso trataremos de ser lo más sintético posible, lo más claro, pero si usted tiene alguna dificultad, no deje de escribirnos a eucateo.gmail.com y también quiero que sepan que ya hoy tienen ustedes a su disposición en diócesisdesancristobal.online o aline como quieran el material de apoyo de este cuarto tema sobre la teología de la Eucaristía en la Edad Media. Ya los otros tres han sido colocados y algunas personas han escrito diciendo que están muy agradecidos. Es un esfuerzo que estamos haciendo para que podamos tener un subsidio donde hay, bueno, algunos autores y uno de los temas que veremos después va a ser muy amplio porque vamos incluso a poner citas concretas de algunos textos del magisterio de los papas del siglo XX y del siglo XXI también. Bien, finalizada la época patrística, pues llega a la Edad Media. Esto no hay que discutirlo porque esto es una cuestión, dijéramos, que aparece en la historia. Y el desarrollo del dogma, no solamente eucarístico, sino de todo, la eclesiología, la cristología, etc., sigue su avance porque es una de las cosas interesantes. Había un profesor ya en paz de descanse, Mauricio Flick, que escribió un librito sobre la evolución del dogma católico y él sostenía que el dogma, lo bonito es que, muy al contrario de lo que piensa la gente, que es algo cerrado, el dogma es una verdad de fe que se va enriqueciendo también con los aportes, las reflexiones de cada tiempo. Y por eso se habla de una evolución del dogma y un desarrollo de la teología que, en este caso, se hace referencia a la eucaristía. Pero también hay que atender nuevas situaciones a las que vamos a prestar algo de atención. Hay un cambio, sobre todo, en la forma de vivir la pastoral y la eclesialidad. No olvidemos que ya se ha comenzado toda una nueva forma, una nueva cultura de vivir la iglesia. Surgen unas maneras de enfrentar también la realidad cristiana y eclesial que van a repercutir por todo el segundo milenio. Estamos comenzando el segundo milenio. Influyen notablemente los cambios de visión eclesiológica y esto hace que se den algunas situaciones de estancamiento y se fijan posturas que se endurecen. Y hay, por otra parte, no solamente desde el punto de vista histórico, sino incluso hasta desde el punto de vista de la reflexión, de la praxis, un alejamiento de la primera vivencia eclesial de los siglos iniciales del cristianismo. La historia de los inicios de la iglesia no resulta fácil. Desde la convocatoria inicial, las tensiones entre quienes vienen del judaísmo y del paganismo, de cierto modo lo mencionamos, aunque no es el tema de este curso, los riesgos que suponía la extensión y expansión de la iglesia hasta cuando se va insertando y siendo reconocida en las sociedades y culturas de la época. Por su firmeza en la fe, por no ceder espacio a la idolatría y por otras razones que nacen de su propia esencia, la iglesia va caminando y sufriendo desde incomprensiones hasta persecuciones, que las conocemos, las hemos visto en los libros de historia, muchas veces reflejados en temas o en películas o en novelas. El martirio parece convertirse en la suerte de no pocos cristianos, lo que permanecerá a lo largo de la historia eclesial. Aún hoy existe esa, dijéramos, esa vocación, porque es una vocación, pero también el riesgo de ser perseguidos e incomprendidos. La época constantiniana le dará un respiro y reconocimiento a la misma iglesia, porque con el emperador Constantino se le da plena libertad de ejercicio a la iglesia en todo el imperio romano. Aún así, habrá situaciones difíciles y en algunos casos hasta persecuciones. Y entonces podrá fortalecerse la iglesia en sus comunidades, en el reconocimiento y en la constitución de su organización. Lamentablemente, también surgieron dificultades dadas las seguridades que fue teniendo con el reconocimiento oficial. Y en muchos casos, como bien lo sabemos, la iglesia se llena, se contagia de los criterios del mundo. Cuando digo la iglesia, pues miembros de la iglesia, no propiamente la iglesia, que entonces hablan, hacen sentir que la iglesia, pues se identifica con ciertos procesos o ciertos ambientes del mundo. Luego de los primeros siglos de la iglesia, se dio un proceso especial, como lo hemos mencionado. Algunos autores de la historia de la iglesia llaman con mucho riesgo la falsificación y otros lo denominan oscurecimiento. Yo me apunto más con esta idea porque no todo tampoco fue oscurecimiento, pero sí se cambiaron las cosas y se pusieron entre paréntesis, sobre todo la referencia al misterio de la Pascua, lo referente también, dijéramos, al sentido de la comunidad participante, la comunión activa, como lo vamos a ver y como también después veremos cómo se supera en el Concilio Vaticano II con el movimiento litúrgico de principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A lo largo del segundo milenio, es decir, desde la Edad Media hasta el, prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, se fue desarrollando una dimensión histórica que cambiará notablemente la teología, la figura y la experiencia eclesial. Dominará una concepción unitaria, más que unitaria, uniforme de la iglesia, porque una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Y las iglesias locales, las dioses, si van a quedar relegadas y marginadas. Y también resultará extraño hablar de las iglesias, porque se habla solamente de la iglesia. Una, el bautizado es miembro de la iglesia, entendida como iglesia universal y, en último término, identificada con la iglesia de Roma. Esto va a generar muchos problemas y uno de esos problemas va a ser la reforma, la reacción de los reformadores del protestantismo, que ya veremos también posteriormente. Pasarán largos siglos, largos siglos, hasta cuando, en la inmediata época del pre-Vaticano II, comienza a diseñarse, a dibujarse, el rostro de una iglesia con el énfasis en la comunión. Esto no significa que no se haya tenido una reflexión válida, porque la hubo, solo que, por las razones que conocemos a través de la historia, el modelo de la iglesia se convirtió en algo más fijo y verticalista, lo cual no significa que no haya habido experiencias interesantes, sobre todo en el campo de las misiones en América Latina y en Asia, también en África. Hay experiencias en diversos momentos de la historia de la iglesia en los que podemos ver cómo siempre hay un camino posible de retorno a las fuentes y esto se va a concretar de una manera grande en el Concilio Vaticano II, a pesar de que todavía, después de 50 años de haberse finalizado el Concilio Vaticano II, todavía hay mucha gente que rechaza, que se cierra a los cambios generados por este movimiento del Espíritu Santo. La eclesiología del primer milenio, de los primeros mil años, y ahí están los padres de la iglesia, pues, se caracterizó por destacar la comunión entre todas las iglesias. La iglesia del segundo milenio, con la llegada de la Edad Media, entró en otra etapa que quiso poner énfasis en una visión más unitaria, más uniforme de la iglesia y puso en tres paréntesis, pues, la experiencia de la época patrística. A lo largo del segundo milenio, se fue desarrollando una dinámica histórica que cambiará notablemente la teología, la figura y la experiencia eclesial. Dominará, como ya lo hemos indicado, una concepción unitaria de la iglesia y las iglesias diosesanas, relegadas y marginadas van a estar en un segundo momento, en un segundo plano y son más bien consideradas como elementos de la organización de la iglesia universal. Esta situación se va a dar también en los referentes de la eucaristía. No piensen ustedes que estamos diciendo esto solamente como una información de carácter histórico, sino que es que todo eso va a influir también en la eucaristía. Cambia el estilo y el modelo de la iglesia y por tanto también cambia en cierto modo no porque lo contradiga, sino porque pone entre paréntesis algunos elementos que son determinantes para la comprensión de la eucaristía y que van a generar algunas praxis que como ya veremos no son de las mejores praxis de la eucaristía. Muchas de las cosas que se plantean sobre todo a nivel de la praxis eucarística por otra parte van a permanecer hasta el tercer milenio, hasta ahora incluso, algunas porque son válidas y otras porque están muy metidas en la mentalidad de aquellos que no quieren los cambios. Más aún, todavía, como ya lo indicamos, hay resquicio de esas situaciones hoy en día. Es cierto que respondían a situaciones particulares, pero se hicieron en cierto modo costumbre y casi tradición. Esto no significa que la teología eucarística no haya tenido un avance porque lo vamos a ver sobre todo con santo Tomás, el concilio de Trento y algunos otros estudiosos. Muchos de estos planteamientos tienen que ver con las situaciones creadas y llegan a ser iluminaciones que se van presentando y que incluso sirven hoy mucho, de mucho. La eucaristía crece en su exposición teológica, pero en algunos momentos llega a decrecer en lo que se refiere a la liturgia, a la praxis, a la celebración. Un ejemplo de ello lo vamos a conseguir en aquellas formas pastorales para invitar a la gente a acceder al misterio y a la comunión eucarística. Llegó momentos en los cuales se recomendaba comulgar una sola vez al año en el tiempo de la Pascua y más aún había situaciones en algunos países sobre todo en Francia, parte de España y Alemania en que se recomendaba sobre todo a las personas que no tenían mucha formación que no comulgaran, que había que pedir permiso y más para comulgar. Y no faltaron prescripciones también o señalamientos hacia los fieles que debían pedir permiso para recibir la comunión y se pusieron muchas, pero muchas dificultades precisamente para recibir la comunión. Surgieron algunas prácticas piadosas que llegaron a suplir los obstáculos para la participación en la comunión eucarística. Afortunadamente nos vamos a encontrar con teólogos de la talla de Santo Tomás de Aquino que disertarán brillantemente acerca del misterio de la Eucaristía. Eso lo vamos a mencionar posteriormente en este mismo capítulo. Estas situaciones han llevado a algunos estudiosos a plantearse interrogantes para lograr entender el camino de la teología y de la praxis eucarística desde el medievo en adelante. En la historia de la liturgia y de la teología asistimos en este tiempo a una progresiva inflación del esquema sacrificial y expiatorio y se deja a un lado no es que se prescinda no es que no se crea en él pero se deja a un lado la dimensión del resucitado la dimensión pascual completa del sacrificio. Su momento álgida será el llamado otoño de la edad media como lo dice un autor alemán Huizinga que hará explicable la violenta reacción de los protestantes en este tema. Los protestantes al terminar la edad media van a presentar una serie de reformas precisamente muchas de ellas que tenían que ver con la forma en que se estaba viviendo la eucaristía o en la forma en que se estaba poniendo la teología sobre todo basándose en lo referente al sacrificio de esto vamos a hablar también a su debido momento como sucede con frecuencia en el ámbito sacramental las prácticas siempre han ido hacia adelante o hacia atrás pero sobre todo las prácticas van por delante ese quizás eso lo pudimos comprobar cuando veíamos en los padres de la iglesia como la praxis las plegarias las anáforas etcétera eran una manera de retar vamos a llamar así desafiar o de desarrollar el pensamiento teológico porque había que darle una explicación a lo que se estaba celebrando pero más bien y luego venían esa explicación teológica más bien aquí sucede lo contrario qué situaciones históricas qué prácticas a iglesia le han favorecido o hacen inteligible ese predominio creciente del motivo sacrificial en el conjunto de la vida de la iglesia eso es algo que ya vamos a ir viendo a lo largo de las próximas sesiones luego de la paz constantiniana que ya mencionamos la iglesia deja de ser una especie de secta porque estaba como recluida y comienza a presentarse como iglesia más libre más organizada como una dimensión clara de universalidad esto no es negativo todo lo contrario y van desapareciendo las casas donde se celebran las eucaristías y comienzan a aparecer los templos con una influencia muy grande de la arquitectura romana de tipo basilical los templos se convierten no solo en lugares de celebración sino también de catequesis y de acogida de los peregrinos o de los creyentes que viven retirados o que acuden como peregrinos esto además va a ejercer su influencia en la forma de las celebraciones la insistencia como veremos en estar bien preparados para la eucaristía introduce la praxis de la penitencia pre-eucaristía esto no deja de tener su importancia pero puede llegar también a distorsionar algunos elementos de esa praxis litúrgica por esta misma época además de un catecumenado estructurado es decir aquellos que se preparan al bautismo funciona como segunda tabla de salvación después del bautismo la penitencia canónica que comienza ya a desarrollarse más o menos en la misma forma como la tenemos nosotros al principio solamente confesaban eran los grandes pecados y se hacían penitencias de los pecadores públicos después con la llegada de la praxis de la costumbre de confesarse los monjes entre sí sobre todo desde Irlanda e Inglaterra de la Gran Bretaña se fue instaurando este estilo esta praxis que tenemos en este momento en todo caso se caracterizaban estas praxis por su duración y severidad y es muy posible que ambas instituciones eclesiales hayan influido sobre una concepción expiatoria de la eucaristía como lo veremos es decir apelo a la eucaristía quizá no puedo comulgar pero pago un estipendio o acudo a ella para recibir el perdón de los pecados también se crea una nueva citación el cambio de óptica en lo que respecta al ejercicio del ministerio sacerdotal porque se empieza a ver demasiada influencia de lo profano hasta se llega a percibir el ministerio sacerdotal como una forma de poder dentro de la comunidad con prebendas y con un alejamiento pastoral del pueblo no faltan buenas y santas excepciones se ve la carga de estilo principesco en el ministerio episcopal sobre todo en los cardenales en los obispos y en los sacerdotes que tenían una responsabilidad se llega a hablar del alto clero el que estaba preparado y que estaba siempre al lado de los poderosos y el bajo clero más bien dedicado a la atención de la gente sin mayor preparación intelectual entrada a la edad media y sobre todo a partir del segundo milenio el sacerdocio con su poder entre comillas de celebrar el sacrificio de la misa recubre enteramente el ministerio la teología del orden se elabora a partir de esta concepción y los sacerdotes celebradores de misa son verdaderamente los hombres de lo sagrado en este nuevo horizonte de ideas en gran parte calcadas del antiguo testamento se corre el grave peligro de olvidar o diluir la originalidad del sacrificio eucarístico y del sacerdocio de los ministros del nuevo testamento la estrecha unión entre sacrificio memorial sacramento tan presente en la época patrística que abrió posibilidades para hablar de una eclesiología eucarística comienza a debilitarse se empieza a dejar a un lado la realidad de la anamnesis recuerden anamnesis significa memoria y se comienza a ver la celebración eucarística como el momento en que la presentación de las ofrendas pan y vino apuntan a un sacrificio ofrecido por Cristo sumo sacerdote a Dios Padre esto es cierto y es verdadero no lo podemos negar pero a la vez al perder la dimensión pascual completa pues se redujo solamente al hecho de ver el sacrificio como un algo que se ofrece y que se ofrece con una intencionalidad una intención avanzando en esta misma línea es característica la afirmación del Papa Gregorio Magno de que Cristo en este misterio del santo sacrificio es sacrificado de nuevo en latín iterum por nosotros este pensamiento conducirá en tiempos del mismo Papa Gregorio Magno a las celebraciones privadas por parte de los monjes sacerdotes también de los sacerdotes no monjes y a las misas votivas en las que solamente comulga el llamado celebrante la piedad por los difuntos constituirá entonces el principal caldo de cultivo para esta nueva praxis que él tendrá sobre todo con el uso de los estipendios pues una dimensión también agiotística comercial en el quizá en un sentido peyorativo de la palabra pero fue la forma de sostener de tener beneficio de parte de los sacerdotes y también de que la gente pudiera pagando un estipendio pues conseguir una indulgencia o conseguir una intención de perdón de los pecados que fue una de las cosas que combatió Lutero poco a poco se va desvirtuando y estaba analizando la praxis litúrgica y pastoral de la Eucaristía se va abriendo paso a lo accesorio lo cual llega en no pocas ocasiones a imponerse y a recibir una importancia muy grande por ejemplo era importantísimo el empleo de las campanas pero no porque se convocara a la gente sino porque era la indicación de que se estaba realizando por ejemplo la consagración o que se pasaba el santísimo y era un elemento importantísimo para esa época también el uso de ciertos tipos de ornamentos las actitudes etc la Eucaristía entonces queda aislada de su contexto eclesial y celebrativo para focalizarse en las cosas los dones objetivamente considerados una consecuencia inmediata será la progresiva separación entre la vertiente sacrificial y la vertiente sacramental del misterio eucarístico que abarca también como ya lo indicamos esa referencia a la pascua del Señor resucitado efectivamente cuando la teología medieval trata de explicar la relación existente entre el sacrificio de Jesús en la cruz y la Eucaristía como sacrificio aparecerán dos tendencias que llevadas al límite presentan la Eucaristía más como un signo vacío pura rememoración escénica del sacrificio pretérito de Jesús incluso se va a hablar de que la Eucaristía es una exposición dramática teatral simbólica por supuesto de la muerte del Señor o también como una reiteración del sacrificio de la cruz un nuevo sacrificio paralelo y distinto todas estas cosas van a tener una gran influencia y va a tener que ser enfrentado incluso por teólogos de la talla de Santo Tomás de Aquino como lo mencionaremos posteriormente hay un grupo de autores que seguirán relacionando la dimensión sacrificial de la Eucaristía con la celebración en su conjunto es decir también la parte de la resurrección y entonces vamos a encontrarnos también con aquellos que van a privilegiar la idea de drama de teatro es decir presentan la Eucaristía como una especie de representación escénica o teatral de la pasión y muerte del Señor por otro lado los ritos adquieren un relieve sobre la palabra la Eucaristía se celebra a partir entonces en latín lo que llega a ser ininteligible para el pueblo de Dios y esto va a tener su influencia porque entonces incluso la palabra de Dios va a ser proclamada solamente en latín y a veces ni siquiera se lo hacía de manera en voz alta sino más bien en silencio y una forma de secreto según esta tendencia la Eucaristía puede entenderse como sacrificio porque es un simple recordatorio rememoración o representación cuasi escénica del acontecimiento de la cruz incluso los mismos templos están orientados como si fuera un escenario y aún hoy esa tendencia existe ya cuando estudiamos un poco más la parte moderna de la teología veremos como incluso hay nuevas propuestas desde el punto de vista del arte sacro porque qué es lo que ocupa lo importante de la celebración es el centro que ocupa el altar y algunos otros elementos no olvidemos que en esta época es cuando nace el teatro medieval que tan relacionado con las celebraciones litúrgicas de la iglesia que solían llamarse autos sacramentales hacia el por ejemplo podemos dar valga la redundancia un ejemplo de auto sacramental que se trajo desde España a Venezuela y que algunos piensan que era un rito de carácter indígena o de carácter afroamericano y es completamente algo traído por los misioneros y la gente de cultura de España sobre todo los que habían venían de la capital de Madrid y es las danzas de los diablos por ejemplo en Yar en Chuao en diversas partes los diablos danzantes no son herencia ni de indígenas ni de afroamericanos sino es una tradición traída como un auto sacramental en el cual se demuestra o se quiere mostrar la victoria de Cristo eucaristía sobre el demonio aunque parece iniciarse con Pedro Lombardo el mayor exponente de la teología que va a insistir en la presencia real de Cristo y también el tema de la transunstanciación es Santo Tomás de Aquino como lo podremos estudiar también un poco más adelante parece ponerse entonces un tema muy preciado de los padres latinos sobre todo de Agustín que es el del sacrificio de la iglesia como sacramento del sacrificio de Jesús esto es algo propio que va a recuperar con su estilo Santo Tomás de Aquino en resumen los largos siglos de la edad media han realizado una progresiva transformación de la teología eucarística la acción sacrificial del Señor resucitado que se hace presente en la vida de la iglesia y en la celebración tomada en su conjunto ha sido sustituido por el mero papel pasivo de Cristo en estado de víctima bajo los dones consagrados no tanto esa dimensión también de triunfo de la resurrección de una perspectiva eclesial y dinámica sobre todo del antiguo y nuevo testamento y de la patrística se ha pasado a una visión una perspectiva estática e individualizada en los dones y sobre todo el misterio de la pasión y de la muerte ha prevalecido sobre el misterio de la resurrección y de la pascua como ya hemos insistido a medida que se va dando esto surge una situación que llama la atención va disminuyendo la participación de los fieles en el sacrificio de Cristo por la comunión aumenta el número de misas y aumenta quizás el número de personas que van pero que no comulgan y que van a cumplir o que van porque tienen alguna intención particular o sencillamente porque forma parte dijéramos de la cultura religiosa de su época o de su pueblo hay toda una distorsión empiezan a llegar los estipendios la incorporación de la penitencia tarifada con las denominadas misas rescate las misas votivas las misas denominadas gregorianas ya vamos a hablar de eso la creencia de los frutos especialísimos de la misa que a veces incluso llega hasta la superstición por lo que se refiere al estipendio es una praxis que se va imponiendo basándose en la concepción veterotestamentaria del sacerdote como mediador entre Dios y el oferente para realizar el sacrificio y entonces en esa praxis se empieza a ver las ofrendas como un medio en manos del donante para asociarse de manera íntima al sacrificio no importa si comulga o no llena las condiciones de pureza de conciencia yo hablo con el sacerdote él actúa en mi nombre y yo consigo la gracia el favor o el fruto que quiero el perdón de los pecados el perdón de los pecados de los vivos de los difuntos etcétera así entonces el oferente participaba de las bendiciones de la misa con más fuerza e intensidad que los demás el que donaba el que pagaba el que entregaba algo más así fue como surgió la convicción de que era mucho más ventajoso ser el único donante de la misa que se celebra y de ahí las intenciones particulares que todavía rigen en la iglesia no todos aceptan esto por ejemplo el papa eugenio segundo con el sínodo romano en el año 826 rechaza esta forma de proceder pues consideran él y el sínodo que no es la mejor manera de entender el significado de mediador de un sacerdote a pesar de la constante oposición de la iglesia romana y sus teólogos el estipendio llegó a imponerse en todo el occidente la teología escolástica aportó en el siglo 13 los elementos que consolidarían la interpretación teológica del estipendio de la misa que luego se haría común entre los autores aunque nunca faltaron sus impugnadores aunque su nombre resulte curioso y extraño se fueron promoviendo las así llamadas misas rescate se fue imponiendo la costumbre de las penitencias tarifadas es decir personas que querían tenían que pagar una penitencia por sus pecados y entonces ponían dijéramos no un pago en 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 especies sino que decían sustituyo las penitencias que le podían poner de hacer ayuno o lo que sea con peregrinaciones con oraciones etcétera y también poco a poco se fue con poniendo alguna suma de dinero para beneficio de la iglesia y esto se hizo presente en el ámbito también de las celebraciones eucarísticas bueno yo si yo puedo conmutar las praxis existen penitenciales con lo que ya se indicó también la misa a la cual y ciertamente lo tiene se le da un valor infinito pues tiene esa posibilidad estas misas celebradas con finalidad penitencial tuvieron su influencia en el desarrollo de la vida religiosa como el clero parroquial era insuficiente para responder a la demanda de misas rescate así se llamaba también los monjes que no eran sacerdotes se solían ordenar cada vez en mayor número para esto y todo ello suponía una notable fuente de ingresos para los sacerdotes los monjes y los monasterios y entonces se multiplican de forma abusiva las eucaristías también se abrieron otras posibilidades a partir de esta praxis la eficacia de las misas para el rescate de las penas de este mundo se aplica también para expiar las penas en el otro mundo de esta forma se multiplican las fundaciones las cofradías de misas para un difunto determinado o las misas siempre financiadas por las almas del purgatorio todavía eso queda entre nosotros lamentablemente otro de los asuntos que aparecen en este tiempo es el de los llamados frutos de la misa en la edad media se popularizan las misas votivas en estas celebraciones la atención espiritual no está centrada en el misterio de Cristo sino en la circunstancia dolorosa o difícil que ha provocado la petición de la misa una enfermedad una situación una guerra o lo que sea entonces se organizan las misas buscando que presten una solución al problema que tengo interponiendo la eficacia del sacrificio de Cristo fíjense la distorsión que hay en vez de pensar en la resurrección como salvación se ve la misa como para que yo sea protegido o sea liberado incluso eso existe hoy lamentablemente en esa mentalidad se organizan las y las celebraciones de misas sin relación alguna con el ciclo litúrgico y orientadas exclusivamente a obtener de Dios la satisfacción de un deseo un voto o de una necesidad particular si en un principio se trata de situaciones difíciles que afectan a la comunidad el hambre la sequía peste terremotos o guerra que en cierto modo tiene validez porque están molestando a toda la comunidad las intenciones serán individuales serán cada vez más particularizadas e incluso más materiales a medida que avanza la edad media los frutos de la misa entonces eran la recepción de la eficacia de la celebración aplicada a una intención especial como se señaló anteriormente un voto un deseo de esta manera se hacía ese voto esa promesa para implorar de Dios el perdón y el arrepentimiento de los pecados gracias a la acción redentora de Cristo también para aplicarse a los vivos y difuntos que el oferente quería ayudar no deja de aplicarse para conseguir famores especiales que tenían que ver con la vida de la comunidad frutos de la misa serían todas las gracias y bendiciones espirituales y beneficios temporales que por el infinito valor de la santa misa que ciertamente lo tiene Dios nos concedería y habría cuatro tipos de frutos de la misa el especialísimo que es el propio del sacerdote celebrante el especialísimo dones y beneficios temporales que Dios concede al sacerdote celebrante el especial que son los frutos y dones que concede aquellos por quienes se ofrece la misa difunto o una situación X el tercer tipo de frutos es el de los frutos generalísimos que son los derramados por Dios sobre todos los miembros de la iglesia vivos y difuntos haya o no haya quien lo pida y de modo y de carácter general a aquellos que ayudan a la misa los que colaboran a la celebración de ella y a todos los que asisten a la misa por ejemplo el sacristán el corista corren listas de los frutos que se sacan de la misa eso también existe hoy aún por la sola asistencia no importaba si no se comulgaba cada una de estas promesas viene avalada por el patrocinio de un santo padre aunque la teología de la época no defiende explícitamente estos frutos algunos de ellos bastante increíbles por ejemplo durante el tiempo que dura la misa no se envejece como que esa media hora ese 40 minutos esa hora uno separar el reloj o que se aprovecha mejor la comida que no se uno no se muere de repente sin embargo en la predicación y literatura piadosa circulaban con toda libertad fomentando así en el pueblo una devoción muy especial a la misa pero basada muchas veces en este en estas praxis aunque la intención fuera buena y tuviera sustento en la idea del valor infinito de la misa como sacrificio de la cruz no dejaba de tener algunos problemas se podía derivar a sus perdiciones por ejemplo si no se aplica o no se buscan esos frutos podrían venir castigos de Dios o podrían venir pestes o lo que fuera y también a menospreciar el verdadero sentido de la comunión eucarística no importa si yo no comulgo con tal y yo pueda dar mi estipendio o dar la colaboración yo quedo liberado el oferente podía participar en la misa sin que tuviera que comulgar y en el peor de los casos el oferente tampoco tenía que ir al templo a la celebración lo importante era cumplir con las ofrendas esto dio también a otra situación irrita y sin sentido doctrinal que incluso ya esto ya no se tiene pero que hasta antes del concilio se conseguían lo que llamamos las misas secas que son las misas secas esto es una praxis verdaderamente irrita y abominable aquellos sacerdotes que celebraban como no podían celebrar sino hasta tres misas de acuerdo a lo establecido por la iglesia entonces podían celebrar otras misas haciendo el simulacro pero sin consagración y luego ni siquiera él comulgaba eso es lo que se llamaban las misas secas que también se empezaron a dar en algunos momentos sobre todo en el siglo pasado y fueron surgiendo otros abusos basados en las falsas concepciones de la misa y motivados por problemas de organización no alcanzaba el número de sacerdotes tampoco podían celebrarse todas las misas con estipendio y entonces llegaron otros abusos uno de ellos es el que había sacerdotes que celebraban hasta seis siete misas pero cuando terminaba la liturgia de la palabra en vez de seguir se volvía a empezar la misa y luego de la sexta o séptima vez entonces se pasaba al ofertorio y a la a la consagración estas misas gracias a Dios ya no se se realizan pero fíjense la distorsión que había y que después motivaron no solamente la reacción de algunos teólogos sino incluso de los protestantes podemos describir la situación que se vivió en esa época como el paso de la creatividad de los padres de la iglesia a la codificación a la cosificación y esto llevó a dar unos cambios en la concepción de la eucaristía como lo hemos tipificado hasta ahora vamos a terminar y en la próxima sesión bueno podemos terminar todavía con algunas indicaciones una de las cosas que empieza a predominar en este tiempo es la misa privada incluso sin público sin fieles con tal y se pague el estipendio el celebrante entonces va asumiendo todos los ministerios desde Monaguillo hasta sacristán aparece el misal que es una cosa buena pero donde se contienen las oraciones y lecturas y otros textos de una manera tal que se reduce el misal romano tenía todo lo que eran las oraciones las lecturas y no se no se permitía otros libros y la creatividad hay un alejamiento del pueblo y el altar se coloca de espaldas a la asamblea en latín que nadie entiende la plegaria eucarística se comienza a decir en voz baja o en secreto y desde el punto de vista de la teología de la oración dirigida al padre que había sido la norma eclesial para la liturgia y que ha sido recuperada en la liturgia nueva se pasa solo a la dirigida al hijo y esto se debía a una reacción contra los arrianos para enfatizar la divinidad de Jesús no se contempla tanto la humanidad gloriosa de Cristo resucitado sino su humanidad histórica el Jesús histórico de Palestina el maestro y el que murió en la cruz no se insiste tanto en la eucaristía como acción de gracias de la comunidad se pone más bien el énfasis en la consagración del pan y del vino que es ciertamente esencial pero más bien indicando que se trata de un aspecto milagroso del don de Dios y se pasa de la eucaristía conmemorial del sacrificio pascual a la representación teatral en el buen sentido de la palabra dramática de la presencia real del Cristo crucificado se recurre a la separación del pan y el vino en la consagración se elimina la comunión bajo las dos especies y se ponen una serie de condiciones a la comunión se intensifica la idea de los frutos de la misa incluso la comunión se empieza hasta la comunión se empieza a aplicar por tal intención bien estamos llegando creo que no nos pasamos todavía algún minuto si nos pasamos uno o dos minutos me dice el padre Yepes pero bien ya terminamos de expresar esta praxis difícil con la que tuvieron que enfrentarse los teólogos y que todavía muchas veces se encuentran en algunos de nuestras comunidades nos vemos la próxima sesión no se olviden de que ya tienen este material en la página web diosesidesancristobal punto online y que pueden hacer llegar sus indicaciones por eucateo arroba gmail punto com que Dios nos bendiga y nos siga ayudando esta emisora presentó el curso la eucaristía la eucaristía la eucaristía